Torremolinos estará presente un año más en la capital de España, Madrid, con la tradicional Jornada Gastronómica de Promoción Turística, un acto que el Ayuntamiento ofrece cada año a autoridades profesionales del turismo y personajes de la vida social española. Esta cena está considerada como la inauguración oficiosa de una de las ferias más importantes del mundo, Fitur, y supone un importantísimo instrumento de promoción. Tras la cena promocional, Torremolinos volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo. Una feria a la que el año pasado acudió con un stand propio de 270 metros cuadrados y situado en el pabellón número 3 de IFEMA. En este espacio, el Ayuntamiento presentará las novedades del nuevo Torremolinos, principalmente en lo que respecta a la creación de instalaciones deportivas y recreativas complementarias a la tradicional oferta turística de la localidad, manteniendo encuentros con empresas y colectivos turísticos, al tiempo que se distribuirá diverso material de promoción, tanto a profesionales del sector como a los miles de visitantes que está previsto acudan a la feria. La actividad promocional en Fitur se desarrollará hasta el 22 de enero, en un stand donde se proporcionará a todos los visitantes material informativo que, junto con numerosas imágenes del municipio, darán buena prueba de cómo es el nuevo Torremolinos. En la pasada edición, confirmando la tendencia de recuperación de la industria turística, 10.434 empresas expositoras de 166 países o regiones y 209.260 visitantes, entre profesionales y público, se reunieron en Fitur. Asimismo, entre los datos de participación hay que destacar la presencia de 7.726 periodistas, procedentes de 59 países, una expectación que evidencia la importancia de Fitur en el circuito internacional de ferias del sector.